Bueno amigos, pues estamos en el Tash Mahal. Por fin llegamos. Bueno, ya estamos de regreso aquí, en Shukai, viendo las fotos y videos acerca del viaje a la India. Me parece que, sin lugar a dudas, uno de los highlights que tuvimos ahí en la India fue visitar Agra y visitar esta magnífica construcción que es el Tash Mahal. Y sobre todo me impresiona por el hecho de que en el tiempo en el que fue construido, o sea, por ahí del año, ¿qué fue? 1632, me parece, estaba leyendo. Imagínense la dimensión de, no sé, como que de amor que este emperador tuvo para construir este mausoleo para una de sus esposas favoritas. Pero bueno, o sea, es impresionante imaginarse este tipo de construcción en ese entonces. Porque, por ejemplo, ahora pues hay ciertas mezquitas también, o mausoleos, mucho más grandes, pero por ejemplo, comparándola a la mezquita de Abu Dhabi, hay una por ahí que está impresionante también, no sé si la han visto, es como que toda blanca. Se llama Sheikh Zayed, Sheikh Zayed, algo así. Dicen que se tardó más o menos 10 años también en la construcción, pero bueno, fue recientemente, me parece, en el año 2000 más o menos. Y los precios de construcción, por ejemplo, de esa mezquita de Sheikh Zayed en Abu Dhabi, fue más o menos de medio billion, o sea, 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Entonces, eso en comparación a lo que es aquí el Tash Mahal, que se construyó en ese entonces, en 1600 y tantos, y dicen que el precio que costó, más o menos sería equivalente a lo de hoy, unos casi one billion dollars, que serían mil millones de dólares. Son como 900 millones de dólares. Entonces, no solo es por el hecho del precio y los costos de todo el material, sino, imagínense la manera de edificación, porque pues no había como que tanta maquinaria, entonces todo era como que muy físico. Y visitando ahí el Tash Mahal, no sé, pues hay cierta como que sensación de paz y sobre todo como que de admiración a través de lo que se construyó en ese entonces. Todos los materiales no solamente eran traídos de la India, pero por ejemplo lo que es la cúpula principal de ahí del Tash, dicen que fueron materiales de otros países alrededor de Asia, Afganistán, Sri Lanka y tal, y para traer los mejores materiales. Y lo que hacen la cúpula, por ejemplo, es de mármol translúcido. Entonces lo que dicen, es de mármol translúcido, pues solamente cada luna llena, lo que hace la luna llena es que a través de la luz, de la luna, pues como es el material translúcido del mármol, pues todo como que penetra, porque dentro del Tash no hay luz. Entonces de hecho cuando estuvimos adentro, íbamos caminando y pues hay mucha gente, digo, para empezar vas entrando, pero de repente como que por ahí se ven lucecitas de los mismos guardianes y es como que un recorrido muy rápido, pero si no vas, por ejemplo si vas en el día, pues está todo oscuro. Pero en la noche y si es luna llena, pues sí como que la luz fuerte de la luna penetra a través del mármol translúcido. Entonces está bastante interesante. Nos dieron unas como cubiertas para zapatos. Estas coberturas ya vienen con el precio de la entrada incluida. Y bueno, la entrada está en mil rupis. Y mucha gente la compara como por ejemplo, Delhi, cierto, el centro cultural y a veces la capital también, como en muchas otras ciudades, por ejemplo, Delhi con Hanoi en Vietnam o con Beijing en China. Y algo así en comparación a las ciudades más desarrolladas al sur del propio país, está Mumbai dentro de la India, está Shanghai en China y está por ejemplo Ho Chi Minh City en Vietnam. Entonces siempre hay cierta tendencia a, no sé, de alguna manera las ciudades del norte ser como más culturales y las ciudades más al sur como más cosmopolitas y un poquito más como desarrolladas. Definitivamente yo creo que de los highlights de ahí de la India, sin embargo, no creo que fue como que mi favorito. Estuvo muy bien, pero como que todo se concentra en la edificación de un lugar, y la admiración es, pues, a través de cómo es que el hombre de alguna manera creó ese tipo de cosas en tantos años atrás. Pero bueno, digo que no es mi favorito porque yo creo que mi top number one ahorita de la visita a la India fue la ciudad de Varanasi. Varanasi es, yo creo que sin lugar a dudas, uno de los lugares más interesantes en los que he estado o yo creo que el más, porque... Se transmite la vibra de muchas religiones que están comiendo en el mismo espacio. Digo eso más allá de todo lo que pasa en el Middle East, pero aquí en Varanasi, además de ser la cuna del hinduismo y que mucha gente tiene creencia tan fuerte en cuanto a ir al río Ganges y que si mueres en esa ciudad, pues, te vas a despedir de la mejor manera en la tierra para eventualmente continuar tu vida como lo es tu alma, ¿no? Y dejar el cuerpo físico atrás. Entonces, mucha de la gente que va ahí, pues, tiene este tipo de sensaciones en mente. Definitivamente el hecho de estar ahí y verlo con tus propios ojos, pues, sí, es muy diferente. Veíamos cómo traían los cuerpos de diferentes zonas a la Gats que hay ahí alrededor del río Ganges. Entonces, lo que hacen es que traen los cuerpos, los bañan y los incineran, pero, pues, o sea, directamente ahí tal cual. Los ponen como que las camas de madera y los ponen entre las camas de madera y, pues, ahí le están quemando, ¿no? Entonces, pues, es impresionante más o menos el hecho de verlo ahí directamente. Y hay solo del hinduismo como que muchas diversas ramificaciones. Una de estas es el agoris que le llaman y entonces es como que más elevado el rollo en el que ellos están, pues, percibiendo la religión y la espiritualidad porque ellos lo que hacen es que van por ahí buscando las cenizas, incluso a la gente que está muerta, si es que nadie la retiró de sus familiares. Entonces, ellos van con las cenizas y se empiezan a untar las cenizas en el cuerpo y de hecho también, bueno, es una ramificación muy como que externa, no externa dentro del Shiva y del hinduismo, pero es un poquito como que los mismos hindús de ahí como que ven ellos un poquito extremos. Entonces, hay ciertos grupos de agoris donde, pues, uno va a visitarlos y ellos lo que hacen es entre más diferencia se tenga entre la vida normal y entre lo que ellos piensan es como que el mayor beneficio espiritual que ellos puedan tener. Entonces, se supone que no creen en tanto confort y en reglas normales que están aquí en la vida, ¿no? porque, por decir, ellos tienen, o sea, o sea, beben, por ejemplo, en cráneos directos de cráneos de humanos, es como que siempre lo tienen ahí. Entonces, ellos deben tener un mentor, un iGur también mentor. Lo que el iGur les diga es lo que ellos tienen que hacer para convertirse en uno de ellos, ¿no? y lo más, o sea, la mayor, digamos, naturalidad con que hagan todos los actos sabios y por haber aquí en la tierra es como que la mayor espiritualidad que les puede tener. Esta ciudad, la verdad, que tiene muchas historias que contar. Hace rato vinimos caminando y, bueno, es uno de los lugares más sagrados en lo que concierne al hinduismo y hace rato que vinimos caminando pues se nota como traen los cuerpos a través de la calle principal después vienen caminando y lo que hacen es que bañen a la gente en este río que es el Gangas, Gangas River y después de que la bañan, pues ya están es el cuerpo de la persona que ya murió y después, pues la queman prácticamente así, tal cual. Lo que nos comentaron las personas es que compran alrededor de 200 kilogramos de madera entonces hay muchas pequeñas casitas al lado que están, pues, vendiendo la madera entonces la gente en lo que, los familiares en lo que se están bañando van y compran la madera 200 kilos y, pues, la preparan y así es como incineran digamos a los cuerpos. A pesar de, no sé, se ve un poco como viejo la ciudad pero, no sé, se percibe cierta sensación como de paz. Obviamente hay muchas personas que están, pues, tratando de preguntar precios o llevarte a estos lugares un poco turísticos y tal pero, pues, bueno, siendo polite y diciéndoles que no y tal pues ya como que te dejan ver la zona pero está bastante interesante y al rato vamos a ver si podemos tomar uno de esos botes porque también hay como rituales entonces, pues, vamos a ver qué tal. Aparte, en Varanasi es como que edificación de muchos centros religiosos para iniciar el hinduismo pero después también se dice que Buda, por ejemplo, tuvo sus primeras lecciones ahí en Varanasi o sea, cuando dio sus primeros sermones por ahí del año que 500 antes de Cristo más o menos y también a través de los imperios que había en la India se dice que pues cuando llegaban ahí a veces a conquistar y a tratar de poner diferentes mezquitas pues derribaban los templos hindús y ponían mezquitas entonces la ciudad ahí de Varanasi hay mucha seguridad como que espiritual hay muchos guardianes y porque están los templos hindús hay mezquitas y también hay algunas algunas iglesias también por ahí había creo que hay una nada más pero entonces como que es muy secular el rollo nuestro amigo de la India que él es católico él está en otro estado del sur pues se sentía a cierto hasta cierto punto nervioso porque nos daban como nos metimos a un templo hindú y entonces pues te hacían como que rezar el Hare Krishna Hare Krishna algo así entonces pues como por su nombre el cristiano decía que cada vez que él se presentaba hacia otro de ahí de la India se sentía un poco mal porque pues no pertenecía al hindú entonces no se ve como los iban a recibir pero bueno todo estuvo súper bien se pueden rentar barcos para ver los diferentes shows que hay ahí alrededor de la costa la gente va en el gangue se baña y bueno ofrece todo lo que tenga que ofrecer aquí en la vida hacia los dioses se supone que es de los más importantes ahí que se dan baranasi es Shiva Vishnu también y bueno otras deidades que por ahí se tienen en el árbol del hinduismo entonces pues muy interesante este rollo de baranasi la verdad recomendable y yo creo que cada vez que vas a visitar muchos lugares hay que como que cambiarse el chip de la mente y tratar de absorber todo lo positivo este viaje en la India pues definitivamente requiere que hagas eso tienes que ir y puedes abrir los ojos observar todo lo que hay y sobre todo entender el porqué de las cosas porque a veces pensamos que bueno nosotros estamos en lo correcto y tal pero dentro de nuestra misma burbuja nosotros estamos aquí en esta burbujita y pero ellos y cada quien está en su propio mundo entonces todo el mundo piensa que hace lo correcto hasta cierto hasta cierto punto simplemente verlo de una manera más objetiva y verlo desde desde arriba y tratar de entender el porqué de las cosas porque pues todo el mundo hace a veces ciertas cosas muy muy interesantes y tal vez incluso con mayor devoción que que nosotros mismos y que no los pensemos que lo hacemos bien y simplemente pues aprovechar todo lo que el mundo nos ofrece y ahorita ya estamos de regreso aquí en china entonces ustedes que opinan que creen que las parecería no sé si visitaran india mejor así de inicio obviamente hay muchas cosas que investigar y que ver pero no sé por ejemplo el Taj Mahal o una ciudad así tan cultural como lo es Varanasi a mí me parece que no sé dentro de estos dos obviamente todos tienen sus pros y sus contras cada país es un mundo pero a veces con la india como que sí es un mundo aparte entonces es muy padre interesante se los recomiendo y por ahí déjenme sus comentarios y si les gustó el video háganmelo saber y nos vemos en la un saludo un saludo el video